Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-173, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-173. Osumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Una tarde, eran como las 7 más o menos de la tarde, nuestra hija era una bebé de los 4 años, ella tiene 13. Bueno, ya estábamos sentados con mi esposo conversando y de repente vuela un mate, el mate desde la repisa, una repisa lisa, sin inclinaciones y voló con todo contra la pared. Con mi marido nos miramos y nos quedamos helados. No sabemos qué pasó en el día de hoy. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Hola Héctor querido, soy Marcelo de Quilmes. Te voy a contar una experiencia que tuve hace unos cuantos años atrás. Estaba con un amigo en el living de la casa de mi vieja en aquel momento. Esto es en Quilmes, casi espeleta, en frente de las vías del ferrocarril Roca. Bueno, estábamos sentados en el living, tomando un café, hablando, porque bueno, teníamos como las ganas de armar una banda de rock pesado, qué sé yo. Empezamos a hablar, estábamos escuchando música. En un momento, la ventana del living que da hacia la calle, se ve en la ventana del living, se ve que pasa una nena. Más o menos, unos 10, 11 años, con el pelo recogido, el pelo color entrerrojizo, el suéter, era un suéter marrón oscuro, bordó, con unas líneas finitas, blancas y amarillas, intercaladas, ¿no? Separadas entre sí, ponerle 5 centímetros separadas entre sí, con un pantalón que después vimos cuando cruzó, y zapatillas azules. Iba caminando, seguimos hablándolo más bien, a los pocos minutos volvimos a ver la misma secuencia, hacia el mismo lado, la misma nena, como si se repitiera la película. Y ya nos miramos entre sí, como diciendo, ¿la viste? Pero bueno, seguimos hablando, no le dimos importancia, por ahí era alguien que había dado una vuelta a manzana y nada más. A la tercera vez, ya dijimos, bueno, yo le dije, mirá, si pasa de vuelta, abro la puerta y la seguimos, a ver qué pasa. Y a la próxima vez que pasó, abro la puerta, estaba cruzando las calles y subiendo las vías en un caminito que había en ese momento para cruzar. Ahora hay unas vallas, pero en aquel momento no había esas vallas y se podía cruzar libremente por cualquier lado de la vía. Así que cruza las vías y nosotros estábamos cruzando la calle. Obviamente no íbamos a perseguirla, ni llamarla, ni nada. Cuando nosotros estábamos subiendo el camino de las vías, había desaparecido. No había nadie. Y bueno, mi amigo me dijo, Marce, no vengo más a tu casa. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, mi nombre es Maggie y quisiera contarte lo que me pasó hace tres meses atrás. Dormía y soñaba con un montón de muertos. Me levantaba y sentía que había gente detrás mío. Me daba vuelta, no había nadie. Siempre en los rincones se escuchaban algo, en los rincones de mi casa. Y bueno, y hasta bien día, gracias a Dios, no se escucha más eso. Así que, nada, creo yo que son cosas que pasan, no actos así, paranormales en todas partes del mundo. Sucede, ya que convivimos en el mundo de los muertos, ¿no? Y es así. Buena conclusión. 10 de la noche, 28 minutos, completamente en vivo. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves, 22 de abril del año 2021. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, historias de terror real, contadas por sus protagonistas en primera persona. ¿Viviste alguna experiencia sobrenatural cuando te vas a dormir? ¿En tu habitación? ¿Sentiste alguna presencia fantasmagórica? ¿Observado o observada mientras dormías? ¿Viste algo en tu casa? ¿Te despertaste en medio de la madrugada? ¿Fuiste al baño y sentiste o percibiste con el rabillo del ojo, la vista periférica, que había algo más, que había alguien más? Contame si vos crees en el fenómeno paranormal. Contámelo en un audio al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. ¿O me llamás por teléfono o por llamada de WhatsApp al mismo número? 11-27-84-107-3. Podés sumarte a mi vivo de Instagram. Estoy ahora transmitiendo en hectorlocutorok. Arroba hectorlocutorok. Sumate al vivo de Instagram. Y contame tu historia paranormal. 11-27-84-107-3. Hola, azul. Final de la semana, Héctor. Comunidad de Vanera, ¿cómo les va? Muy, muy buen jueves. Hoy nos vamos a poner noventosos. Vamos a ir a un clásico de los años 90, Viaje en el Tiempo. Hace casi 30 años, sí, 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 que The Blair Witch Project fue la primera película de terror viral de la historia. Pero, pero, lo logró engañando y aterrorizando a todo el mundo. A pesar de tener muy bajo presupuesto y una edición bastante rústica, la película se convirtió en un éxito de taquilla y dejó a millones de personas completamente aterrorizadas. O sea, en un principio, incluso se llegó a pensar que lo que se vio en la pantalla era real. Lo que se conoce hoy como Dogma 95, que es una estética fílmica, una técnica de cámara en mano, le dio muchísimo más realismo a este documental de terror. Pero no vamos a hablar demasiado de The Blair Witch Project, de la peli. Quizá mencionemos, sí, todo lo que conllevó, pero hoy les quiero hablar de la historia detrás. La bruja de Blair. Como nos tienen acostumbrados los estadounidenses, la casa de brujas en esas tierras, sobre todo en el siglo XVII, siglo XVIII, y quizá una partecita del siglo XIX, van cosechando y acumulando mil historias y de hecho muchas de ellas no se conocen porque nunca fueron contadas o porque se perdieron con el viento. Vamos a hablar entonces de esta que sí fue contada y que no se perdió, la bruja de Blair. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué le pasó? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de lo que le hicieron? Quédense un ratito más, bebaneros y bebaneras, entras Noche Paranormal, para enterarse de esta macabra historia. Si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran como Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Hola Debo Merchuk. Hola Fabián. Hola a todos y a todas. Se van sumando en vivo. Estamos en vivo por Bebanaradio. www.bebanaradio.com Bajate gratis la app de Bebanaradio. Suscribite para que podamos seguir haciendo el programa www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. Hola Betiana en Berazategui. Hola Lauta. Hola a todos y a todas. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Tus historias en el 11. 27.84 107.3 Hoy Mendoza Paranormal En vivo con Sergio Quiroga Hola buenas noches. ¿Cómo están amigos de Bebana? Hola Héctor. Hola. Bueno acá estamos desde esta Mendoza Paranormal que nos convoca nuevamente para hablar de un tema bastante interesante. Una casa extraña de un barrio de Guaymallén y de un boliche bailable que supo ser muy famoso a fines de la década del 90 y principios del 2000 y que de repente con todo su gran éxito quedó cerrado. Se cerró al público y nunca más volvió a abrirse. Estos son los temas que vamos a tratar en nuestra Mendoza Paranormal. En minutos nada más con vos. 10 de la noche, 34 minutos. Hoy hay Historia Central Retro. La historia de esta noche no me quiero matar. Suban el volumen porque este es un adelanto de nuestra historia central. Esta es la historia real de No me quiero matar en primera persona. En los pocos ratos en que aún tengo uso de mis manos quisiera relatar lo que me está pasando desde hace tiempo. Tengo 42 años. Vivo en Almagro y me llamo Leonardo. Vivo en el séptimo piso de un edificio por Avenida Corrientes en un Tres Ambientes que fue de mis viejos. Ambos fallecieron y como soy único hijo me mudé aquí cuando me separé de mi ex esposa con la que por suerte no tuve hijos que hereden esta marca que llevo. Lo que quiero contar empezó dos meses antes de que empezara la pandemia de este coronavirus. Trabajo desde casa haciendo diseño gráfico antes de comenzar a hacerlo pedido en la computadora. Comienzo haciendo bocetos en papel. Suelo hacerlo en el comedor con la televisión prendida pero en silencio. Un jueves de octubre al mediodía boceteaba en lápiz un logotipo para un programa de radio cuando vi en el noticiero que en mi cuadra hubo un caso rarísimo de suicidio. Subí el volumen y me distraje del dibujo hasta que empecé a escuchar un ruido a papeles rotos cerca mío. Cuando me di cuenta de dónde venía ya era tarde pero no por eso menos extraño. No sólo el logo sino también la mitad del bloc de notas estaba destrozado. Cada papel estaba roto en pedacitos. Vivo y estaba solo en mi casa. Tuve miedo. Me fui a dar una vuelta para poner la mente en blanco aunque fue perturbador pasar junto a la camioneta morguera. No sé si siempre funciona pero aquella vez sí lo hizo. Me enteré por Ricardo el encargado del edificio donde vivo que el tipo que había fallecido lo hizo rompiéndose la tráquea de un solo golpe seco. El tema es que estaba solo con la puerta cerrada por dentro y sin haber sido rota. Vivía en un décimo piso por contrafrente y nadie más que él tenía las llaves del departamento. Todo indicaba que había sido un suicidio pero el portero del edificio del muerto me dijo que escuchó de los peritos forenses que por el tipo de lesión y la zona comprometida solamente el golpe de una mano pudo haber ocasionado aquel traumatismo causando la rotura de la tráquea y que se ahogara con su propia sangre por las hemorragias internas. Linda descripción para iniciar una salida en la cual pensaba despejarme. Volví a la media hora a casa. Ya todo había vuelto a la normalidad en la cuadra. Así es Buenos Aires. Esa tarde terminé el logo. Cené y me fui a dormir. Soñé con el vecino de la cuadra. Lo veía como extendía su brazo y su mano izquierda. Ponía el índice bajo la palma y con fuerza y furia se daba un golpe seco en el canto del nudillo en la nuez. Desperté ahogado como si esa mano invisible del fantasma del vecino también me hubiera ahorcado a mí. Por la mañana comencé a diseñar para una web. De nuevo estaba con el televisor encendido y en silencio. Me distraje solamente unos 10 segundos. Cuando volví a bajar la mirada mi mano derecha estaba rompiendo el boceto. Pero yo no quería hacerlo. Tuve que sostenérmela con la mano izquierda hasta que terminó de moverse por su propia voluntad. Fui corriendo al hospital de clínicas pero la guardia estaba saturada así que decidí volver al lunes a primera hora. Así me aseguraría que hubiese sido... Solo un adelanto Solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de jueves. Solo un adelanto. Quédense con nosotros en un ratito. La historia completa. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral nuestro jueves paranormal. Numeral nuestro jueves paranormal. Ellos son los verdaderos cazafantasmas argentinos. Los pueden seguir en Twitter arroba y guión bajo paranormales. En Instagram inspectores paranormales. Ya está en vivo con nosotros por Instagram Nahuel. Nahuel, ¿cómo te va? Buenas noches Héctor, buenas noches a todos. Acá estamos como siempre esperando este momento. Bueno, está también conectado en Instagram Leo, que es el último protagonista de la investigación de los inspectores. Leo, ¿cómo te va a vos? Bien, acá en casa. O sea, tranquilo. Bueno, vamos a contar una vez más cortita la historia de Leo. ¿Te parece Nahuel, cómo fue que él se contacta con vos y qué es lo que te cuenta que te llamó la atención? Bueno, como de costumbre cuando vos planteás la posibilidad de que se comuniquen con nosotros para hacer las investigaciones, para contarnos sus historias, para ver qué podemos llegar a encontrar en la casa de cada uno de los oyentes. Bueno, Leo fue uno de los que se comunicó conmigo, me empezó a escribir por Instagram contándome lo que le pasaba y como decís vos, siempre hay algo que llama la atención de cada uno de los casos, de las situaciones particulares que vive cada uno de los oyentes y las personas que se comunican con nosotros y él como me planteaba como la mayoría el tema de las sombras, el tema de los ruidos, las cosas que se mueven solas y demás, pero hubo un detalle muy particular que a mí fue lo que me atrapó y dije, bueno, sí, vamos a darle la posibilidad de ver qué es lo que está pasando con su situación, que fue el tema de que él me comenta que de chico fue a un cementerio, tomó tierra, no sabemos, es el día de hoy que él tampoco sabe por qué, inocentemente tomó esa tierra, la llevó a su casa y no tuvo mejor idea que arrojarla en su casa y que bueno, a partir de ese momento como yo le preguntaba a él, ¿cuándo cree que es ese quiebre? Y digamos que a partir de ese momento empiezan a ocurrir todas esas cosas en su casa. Eventos paranormales, Leo, contame alguno de los que te haya asustado más de todo lo que estamos hablando. Uno de los que más miedo me agarró fue que estaba en mi casa, en la casa de mi madre y se cortó la luz y yo, o sea, para no poner una vela o algo en ese momento hace 15 años atrás en mi pieza, puso mi mamá una vela en la mesa, entonces abría la puerta de la pieza y más o menos estaba alumbrado. En eso se apaga la vela, no sé cómo porque no había viento, no había nada y siento, yo tenía en ese momento una cama cucheta, siento que como que se van trepando de la cama cucheta de los pies y se me acuestan al lado. Al ratito pienso que era mi hermano porque tenía miedo en ese momento de él era chico, me bajo para ver que era él o no era y mi hermano estaba durmiéndolo más bien. Bueno, me subo de vuelta arriba y siento de la cabecera de la cama que me agarran los hombros y me chistan. Y ahí, no, salté de la cama, lo levanté a mi hermano, lo llevé al comedor y le dije, o sea, dejá de hacer eso. Y me dice, no, si yo estoy redurmiendo. Y bueno, eso fue una de las cosas más feas que me pasaron a mí. Nosotros el otro día hicimos una sesión de Spirit Box en la que escuchamos un montón de cosas en vivo. Ustedes lo compartieron acá en Trasnoche Paranormal. Por un lado, yo fui a la grabación, a la cinta testigo y pude cortar varios fragmentos que los ralenticé por un lado y por el otro lado los invertí. Invertí el audio, lo vamos a escuchar al revés. A mí me dio mucha impresión lo que oí hace un ratito antes del programa. Lo voy a compartir al aire con todos, con vos Nahuel, con vos Leo también, pero por otro lado, vos Nahuel, también grabaste cosas, tenés videos, tenés cosas para compartir. Exactamente, así como decís, siempre cuando hacemos este tipo de sesiones de Spirit Box, yo siempre pongo una cámara acá al lado mío, que es la cámara que usamos siempre para las investigaciones, para poder grabar toda esa situación, para tener un mejor audio de la Spirit Box y obviamente para una vez que terminamos toda esa conversación, yo poder bajar ese video, cortarlo, ir grabando y, perdón, ir escuchando cada momento de esa grabación porque capaz que en el momento en el vivo se nos pasan muchas palabras y para mí este es uno de los casos que pasamos por alto algunas cosas y nos dejan mensajes o nos encontramos con cosas que en realidad son bastante fuertes. ¿Qué pasó? Ahora vamos a poner los audios, ¿pero qué te pasó a vos cuando grabaste? ¿Qué viste? ¿O qué escuchaste? Bueno, por ejemplo, se nos pasaron por alto o capaz que en ese momento ni la escuchábamos o no lo interpretamos de esa manera, pero entre las voces nosotros marcábamos mucho la voz de un hombre y de una mujer que la escuchábamos constantemente a los dos responder, pero en el medio de ellos dos hay una voz de un nene. Hay una voz de un nene otra cosa que también me sorprendió que bueno, nosotros marcamos que se había escuchado dos veces un nombre que no era un nombre bueno que es el nombre Val, es el nombre de un demonio. Bueno, en uno de los primeros nosotros lo escuchamos en la segunda y en la tercera pregunta pero en la primera pregunta que fue la que hizo Leo también se escucha y para mí de todas las preguntas que hicimos la respuesta más fuerte por decirlo de alguna manera la que más me chocó fue cuando le respondieron a Leo puntualmente. Val, para la gente que nos está escuchando yo voy agregando mientras tanto conocido como Val es el primero de los siete reyes del infierno hay un chico gritando ¿no? ahí de fondo si perdón perdón está Ciro acá jugando y se escucha perdón me asusté yo me asusté no justo estaba diciendo lo del demonio bueno el primero de los siete reyes del infierno mencionado muchas veces en el antiguo testamento su nombre se refiere al maestro o al propietario y algunos mencionan a Val como un duque que posee sesenta y seis legiones de demonios bajo su mando escuchen esto primer audio cuando hicimos la sesión de Spiritbox el barrido que hizo la Spiritbox dejó esta grabación lo único que le hice al audio fue ralentizarlo ok porque a veces va tan rápido que uno se pierde algo lo vamos a escuchar a velocidad más lenta ok saco la música suban el volumen a ver que escuchan con el video con el video con el video ¡Gracias! Bueno, me gustaría saber si vos que estás del otro lado pudiste escuchar algo 11 27 84 107 3 por Twitter numeral Nuestro Jueves Paranormal Numeral Nuestro Jueves Paranormal Nahuel, ¿escuchaste algo ahora? Yo en uno de los primeros momentos se escucha como si fuese un sonido medio gutural y después sí, lo único que pasa es que yo también estoy como muy, digamos, con lo que yo escuché como yo lo marqué en el video y capaz que eso a mí me condiciona un poco, por decirlo de alguna manera pero sí, un poco más lento se escucha la voz de un hombre que dice que sí y una mujer que dice que no Yo escuché un chico, no sé si alguien más escuchó la voz de un niño Numeral Nuestro Jueves Paranormal, Numeral Nuestro Jueves Paranormal Leo, ¿vos escuchaste algo? Sí, yo escuché, de acá se escucha el insisto Sí, bueno Vamos un paso más El mismo audio ahora lo van a escuchar al revés El mismo audio al revés Suban el volumen y presten atención Suban el volumen y presten atención Yo les voy a decir lo que escucho espero que no tengan miedo porque cuando lo escuché hoy me dio mucho miedo En los últimos segundos del audio al revés yo escucho a alguien o muchas voces al mismo tiempo que dicen Salgan de ahí, 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 salgan de ahí Escucho eso Como puede ser que sea mi interpretación Ahora se los dije Voy a poner de nuevo los últimos 20 segundos del audio Yo escucho Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí Escucho como un loop diciendo esa frase Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí Escuchen el audio de nuevo el final Yo no sé si alguno lo escuchó pero yo escucho Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí Lo escuché muchas veces el audio antes del aire y se escucha muy clarito con parlantes Yo no sé La gente que nos está escuchando Quien está con auriculares por radio nos está escuchando perfecto A ustedes, Nahuel y Leo estamos conectados por Instagram es medio difícil lo que les llega seguramente Pero Nahuel, ¿escuchaste algo vos? Bueno, vos marcaste lo de la voz del nene que yo te había comentado anteriormente que se nos había pasado y sí, se escucha el tono de voz y bueno, ahora cuando vos lo pones para atrás se escucha el tono de la voz del nene y yo seguido de eso escucho otra vez No sé qué qué podrá hacer a qué se refiere o por dónde viene el mensaje ¿El Leo escuchaste algo vos? Sí, yo ahora escuché bien al nene a la voz del nene Soy el único que escuchó Salgan de ahí No hace falta que me digan que sí si ustedes no lo escucharon se lo apunto a la gente No, 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 yo sinceramente no si no te lo digo yo honestamente vos sabés que si escucho algo lo marco y lo digo pero en este caso no lo escuché Voy a leer tu internet Pero como decís vos también puede ser a veces el tema de por ejemplo, como decimos siempre uno como lo escucha capaz que yo te marco que para mí dice determinada cosa y cuando lo escucha el resto opinan distinto Además hay algo que tiene que ver con que yo lo escuché muchas veces antes del aire entonces tengo como por eso después en todo caso revisen el programa escuchen el programa grabado reinicien y escuchen esta parte Ali Azul Numeral Nuestro Jueves Paranormal Yo escucho a una mujer gritando una voz de hombre también que dice Salgan de ahí Bueno, otra mujer que escucha lo mismo que yo Miriam Arcerito Eliana dice En la 2 más que nada aparece como una advertencia en el segundo audio que es el audio al revés Nahuel Campos también Los leo en vivo Numeral Nuestro Jueves Paranormal Yo escuché al final ese lugar no en la voz de una mujer dice Sandra desde Pensilvania Si quieren comentar acá en Instagram estamos en arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok Pará porque hay más En una de las segundas o terceras preguntas que le hicimos a la entidad con la Spirit Box activada hubo otra respuesta muy larga también la ralenticé un poquito para escucharla completa Suban el volumen presten atención agudicen sus oídos a ver si oyen algo en particular la verdad y la verdad es que no 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 ¡Gracias! Bueno, yo acá escucho un montón de cosas y pasando el audio más lento escucho más susurros como así. Escucho voces así. Escucho voces como que hablan así. Y escuché algo puntual que para mí es la voz de una niña, pero no entiendo qué dice. Bánquenme que voy a buscar el audio en el momento exacto. Lo escuché por acá, a ver. ¡Ay! Ahí escucho algo. Ahí escucho... Perdón. Escucho algo que... Ta-ta-ta-ta. Cuatro sílabas. Ta-ta-ta-ta. Una voz de mujer. ¿Qué dijiste? ¿Qué escuchaste, Nahuel? Cuando lo pusiste la primera vez... Perdón, yo me voy a poner el otro auricular para escuchar un poquito mejor. Cuando vos pusiste el audio ese, la primera vez, yo te iba a marcar justo eso. A la mitad se escuchaba una voz femenina que dice, para mí es difícil para mí. Seguido de eso se escucha la voz del nene otra vez. Si lo pones otra vez, si querés. Para mí dice, difícil para mí. Difícil también. Ahora escuché el difícil, pero yo no escucho el difícil. ¿Sabés lo que escuché? Difícil también. A ver. Difícil también. O difícil darme. Difícil darme. A ver. Difícil darme. Hay algo muy extraño, ¿eh? Pará, hay algo muy extraño. Difícil para... Difícil para mí. Difícil dormir. Algo así. Para mí es con y la última palabra. Ahí está Alejandro Morgan. Pará. A ver si se puede sumar Morgan para psicólogo a esto. A ver si lo podemos sumar. Pará. ¿Puedo sumar a alguien más? O el máximo es tres. ¿Saben ustedes? Ah, no me deja. No, Leo. Bueno, para la próxima, Ale Morgan, que sabe de esto, porque es parapsicólogo. Leo, ¿vos qué escuchaste? Sí, difícil y después no escucho bien lo otro. Bueno, como para ponerle un punto final a escuchar los audios, este mismo audio al revés. Este largo donde escuchamos a la voz de mujer, al revés. A ver qué oyen ahora. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te resuena en tu familia? ¿Un antepasado, un vecino, algo? No. Mirá. Yo lo que tengo acá en mi casa, estoy mirando mucho para allá porque se escucha que bajan de la escalera. ¿Podés ir hasta ese lugar? ¿Podés mostrarnos ese lugar en Instagram? Estamos en vivo en Héctor Locutor OK. En vivo en Instagram, nos podemos ver. A ver. Hay una escalera caracol. Sí. O sea, es muy fácil escuchar los ruidos porque es de metal. Y yo cuando bajo o subo, hace ruido y hacía ruido. Recién terminó de... Después del audio se escuchó bien que bajaban y pensé que era mi pareja que está arriba, pero ella está haciendo dormir al bebé. Así que es imposible. Pensé que bajaba ella y no, no, nada que ver. Todo el mundo en Twitter, Dani Yakuza. Difícil, también escuchá a la nena. Difícil para mí, dice Javier Corigliano. Difícil también, dice Manuel. Pueden comentar en tiempo real, numeral Nuestro Jueves Paranormal. Numeral Nuestro Jueves Paranormal. ¿Qué escuchaste, Nahuel? No, sinceramente escucho el tono otra vez de esa misma mujer que dice difícil, bueno, para mí difícil también, difícil dormir, lo que sea. Creo que el difícil es muy clarísimo, es muy claro. Escucho ese tono de voz, pero no identifico qué dice. Que vuelvo a escuchar también el tono del nene. Son esos dos tonos de voz que se diferencian y en este caso, sinceramente, no puedo diferenciar qué dicen. Pongo de nuevo el audio completo al revés. Por última vez y ya empezamos a cerrar por hoy, a ver qué dicen. Ahí está. Pará, 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 pará. Pará, pará. Es una voz de hombre que dice algo de Elena. Yo lo escucho clarísimo. Ay, Elena o algo así. Voy a poner ese en el final. A ver, escuchen. Ay. ¿Lo escucharon? Sí. Ay, Elena. A ver, va de nuevo. Ay. Primero el hombre, la voz de hombre hace como, hace un sonido gutural y después dice algo así como, ay, Elena o algo así. ¿Ahora lo escucharon? Sí, sí, esta vez sí. Esta vez sí. Bueno, por eso digo, creo que tenemos que averiguar si Elena, mirá que bien lo que dice Cecilia, ¿será Elena con H? Porque claro, yo estaba pensando Elena con E y Elena con H puede ser para, esto lo solucionamos dos minutos, a ver si. Porque tal vez Elena es un nombre que tiene sentido, no para Leo, pero sí para el lugar donde vino la tierra del cementerio. Porque vos te trajiste tierra de un cementerio, de una tumba que no sabés de quién era, o sí sabés de quién era. Nada de mí. No. Elena en la mitología, bueno, hay mucho para leer y para contar, ¿no? Bueno, personaje de la mitología griega, tiene el significado de antorcha. Era considerada la hija de Zeus, pretendida por muchos héroes debido a su belleza. Fue seducida o raptada por París, príncipe de Troya, lo que originó la guerra. Bueno, yo agrego significado, ¿no? Creo que hay que empezar a buscar por ahí, por los niños, las voces de niños y por Elena. Todo el mundo coincide con lo de Elena, ¿eh? Acá no hay posibilidad de confundirse, se escucha clarísimo y una voz de hombre diciendo no, Nahuel. Igual, a ver, como lo marcaste vos también, el tono infantil, capaz que es una nena y capaz que ahí está diciendo la nena. Sí, claro. Y la interpretamos como Elena, tranquilamente, pero para mí es valida las dos porque, como dijimos hace un rato y estábamos diciendo, o sea, se escucha un tono infantil. Es nene, es nena, no lo sabemos, pero capaz que viene vinculado también a que pueda llegar a ser una nena y está tratando de decir algo con respecto a esa nena. Bueno, por hoy le vamos a poner un punto suspensivo. Yo te voy a proponer algo, Nahuel. La semana que viene yo no estoy al aire, conduce a Zul Birenbaum, pero salí con ella también el jueves para actualizar esto y para contarle a la gente cómo sigue esta historia. Y Leo, bueno, yo te quiero agradecer todo este tiempo. Creo que llegamos a un callejón sin salida que ahora nos está faltando averiguar por otro lado por dónde puede venir ese nombre. Pero, digo, les digo al aire algo para que hagan en privado. Que Leo te cuente en privado todos los detalles que recuerde del lugar donde tomó la tierra del cementerio, en qué cementerio fue, porque me parece que ahora hay que ir a investigar ahí. Capaz que de día podemos ir al cementerio, hacer un llamado telefónico y preguntar algunas cosas. Pero no lo quiero decir al aire porque quiero que lo hagamos en privado. ¿Te parece, Leo? Sí, sí, no hay problema. ¿Y a vos te parece, Nahuel, que sigamos por ahí? O sea, es que sí, seguimos como sea. Bueno, la semana que viene van a salir al aire los inspectores con Azul, acá en Trasnoche Paranormal. Y la próxima volvemos a hacer un vivo por Instagram. Leo, gracias, como siempre. Nahuel, ¿cómo hacen para seguirlos a ustedes? Y también, si alguien que nos está escuchando tiene ganas de pedir el acompañamiento de los inspectores paranormales, que lo haga, si siente que vive en algún evento paranormal, ¿no, Nahuel? Como gusten, saben que sí, que estamos bien predispuestos siempre, es lo que nos gusta hacer. Dejame aclarar, aprovecho que ya lo estás diciendo, aclararles a todos los que nos están escuchando que nosotros no cobramos. Ya varias veces nos han mandado mensajes preguntando cuánto cobramos, por cuánto, cómo podemos arreglar. La realidad es que nosotros no cobramos absolutamente nada por lo que hacemos. Damos la posibilidad de dar una respuesta y de que a su vez contactar con alguien que los pueda ayudar para solucionar toda esta situación. Nosotros solamente lo que hacemos es eso. Nos gusta lo que hacemos y queremos compartirlo con todos y a su vez también ayudar a cada una de estas personas que estén viviendo este tipo de situaciones. Pero bueno, para contactarnos lo pueden hacer en Twitter, en arroba y guión bajo paranormales. En Instagram estamos como arroba inspectores paranormales. Tenemos el canal de YouTube que es inspectores paranormales y también de esa misma manera nos encuentran en el Facebook. Los inspectores paranormales. Gracias, Nahuel. Gracias, Leo. A los dos. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Quédense con nosotros. Estamos completamente en vivo. 11 de la noche, 3 minutos. Voy a cerrar el vivo de Instagram para colgarlo. Sigan por Bebanaradio, www.bebanaradio.com. Seguimos en vivo hasta las 12 de la noche. Héctor Rossi presenta, presenta. Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar Volveré a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify. Buscamos como Trasnoche Paranormal. Como Trasnoche Paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. El ritual radiofónico de todas las noches. En concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebanaradio. Señoras y señores, súper noche de jueves. Hoy usamos numeral Nuestro Jueves Paranormal. Numeral Nuestro Jueves Paranormal. Él está en Mendoza. Es mendocino. Trae historias de terror de allí. Su sección Mendoza Paranormal. En Trasnoche Paranormal. Y hoy, casas y boliches embrujados de Mendoza. Ese es el tema que nos trae a la Trasnoche Paranormal. El querido Sergio Quiroga en vivo. Hola Sergio, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, el título promete, ¿no? Porque hablamos de casas, pero también de boliches de lugares embrujados en Mendoza. Exactamente. Por si a alguien le quedaba alguna duda, no solo las casas, sino los negocios. También pueden estar embrujados o sospechosos de encantamiento. Estas historias son historias como leyendas que se cuentan ahí o alguna tiene testigos, alguien que pueda decir, no, no, compruebo que esto es real, que no es parte de la mitología del lugar, sino esto es algo cierto. La primera historia que vamos a tocar, que es la casa embrujada de la calle Teurlay, en el barrio Unimer, es contada por los vecinos de la zona, por los vecinos de la calle. Claro que hace bastantes años, ¿no? Cuando la calle todavía era de tierra. Y todavía pueden haber testigos, desde cuando eran chicos, de esta persona que vivió en esa casa y que era una persona muy particular, por eso decían que la casa tenía toda una historia de embrujamiento. Cuentan los vecinos que hace muchos años, en la calle Teurlay, del barrio Unimef, un barrio muy característico de Mendoza, de la zona de Guaymallén, y una zona donde todos se conocen con todos, conocían bien esta historia de esta casa extraña, donde afirman que vivía una mujer que era bruja, tiraba las cartas, hacía amarras, la gente la contactaba para determinadas actividades, el lugar era bastante siniestro, porque la casa era un color gris oscuro, el jardín no tenía vida prácticamente, vivían solamente los animales callejeros en esa zona, y ella sentía el rechazo de los vecinos, lo sentía y no le gustaba, pero siempre respondía con una risa bastante despeluznante, hacer el rechazo de las personas que vivían cerca de ella. Pasaron los años y falleció, nadie supo bien explicar que falleció, porque vivía sola y no tenía amistades en el barrio. La casa inmediatamente fue puesta en venta, por personas que se decían parientes desde Buenos Aires, se vendió muy barata, y inmediatamente la adquirió un inmobiliario, y la puso en alquiler, y como estaba barata el alquiler, enseguida fue ocupada por una familia, y enseguida empezaron los problemas. A la semana de evitarla, ya empezaron a escuchar voces en la noche, escuchaban pasos, gritos de dolor, ruidos de cubiertos en la cocina, como si estuvieran abriendo el cajón con los cubiertos y cerrándolos, que es muy característico de estos eventos. Y luego, estos inquilinos se fueron y vinieron otros, y también escucharon lo mismo. Y los últimos, que se fueron directamente sin terminar de pagar el alquiler, escucharon el llanto de un niño, y a causa de eso, huyeron desfavoridos. Pasó el tiempo, y ante la imposibilidad de volver a alquilarla, finalmente la cerraron, y cuentan que esa fue la venganza que hizo la bruja, porque hasta el día de hoy, a pesar de haber muerto, la bruja nunca olvidó el rechazo de todos sus congéneres. Por eso es que la casa quedó completamente cerrada. Y los vecinos afirman que si uno pasa, que está al final de la calle Teurlay, en el barrio Unimef, si uno pasa durante la noche por el frente de esta casa, totalmente abandonada, hay veces que se puede ver la silueta de una mujer contrastando con la penumbra. Y aparentemente una vez por año, quizás el día en que ella murió, aparece en la terraza de su casona, prendiéndose fuego y riéndose a carcajadas. Dios. Historias reales que llegan desde Mendoza. Numeral Nuestro Jueves Paranormal. Numeral Nuestro Jueves Paranormal. Pero tenés más, ¿no? Hay bonus track, Sergio. Y hay un bonus track que en realidad es una historia bastante extensa, que la he dividido en dos, porque habla de un boliche de Mendoza muy conocido, en la zona de Fray Luis Beltrán, en Maipú, al noreste de la provincia de Mendoza, a 30 kilómetros del centro. El boliche se llamaba Neuquén, y era un lugar fantástico. O sea, había todos los celosados y era lo mejor de Mendoza desde 1991 hasta 2004. Imagínate un boliche que tiene cinco pistas. Cada pista es música temática, bailable, llena de gente. Concurrieron famosas bandas. Estuvo Rodrigo, el grupo Sombras, La Mancha de Rolando, Turf, Viejas Locas. Y Los Rancheros, por ejemplo, eran habituías del lugar, iban casi siempre. El precio no era muy barato de entrada, pero incluía dos tragos, una cerveza, un pancho y un café. Ahora, ¿a qué se debía ese éxito de este boliche en una zona donde en la Ruta 7 quizás podía no tener tanto éxito? Bueno, la leyenda cuenta que el dueño tenía un pacto con el diablo, porque este boliche lo compró y cuando lo compró no tenía ninguna ganancia. Entonces realizó un pacto con el demonio para poder obtener ganancias de este lugar. Claro, no vamos a dar el nombre de él, vamos a llamarlo Jorge, pero el demonio sí tiene un nombre personal y ese nombre es Adramelec. Este demonio se dice que es el que gobierna las finanzas y los negocios y era un antiguo dios cartaginés y asirio al cual era famoso porque el sacrificio que solicitaba era el hijo mayor del matrimonio el cual se entregaba en sus ritos. Con la fama de las finanzas y los negocios llega hasta nuestros días y el pacto aseguraba el éxito desmesurado del boliche. O sea, el boliche reunía por noche entre 5 y 10.000 personas entre todas sus pistas y entre todo su horario. Pero como contraprestación no solamente bastaba la entrega de alma de Jorge a Adramelec, sino que debían ir haciendo algunas modificaciones y reformas oscuras al boliche. Y estas reformas eran la creación de una serie de estatuas paganas con las diversas formas que Adramelec se presentaba a los humanos que iban desde un mulo hasta un pavo real. El pacto contemplaba 6 estatuas ubicadas de una manera precisa y detallada por el demonio. Y las 6 estatuas debían estar distribuidas dentro del boliche de manera tal que 5 formaran una estrella de 5 puntas y la 6ª y última en instalarse debía marcar el centro de esta estrella demoníaca. Al punto tal que todas las almas que anduviesen por el perímetro de la estrella iban a ser dominadas por Adramelec sin consenso previo de las mismas. Ese era el fin de la primera reforma. La segunda y más espantosa reforma era la creación de un templo satánico en los subsuelos de boliche el cual se comenzó a construir a fines del 2003 pero no se terminó. Jorge no estaba mentalizado en ofrendar estas estatuas que le parecían horrorosas. Él creía que solamente con dar su alma con eso bastaba. Pero no se daba cuenta que con esto él mismo iba a ser borrado de la faz de la tierra sino también todos sus mástagos porque recordemos que Adramelec era el dios antiguo que necesitaba el sacrificio de sus hijos de los hijos varones sobre todo el primogianito. La cuestión es que el pacto dicen que se firmó en octubre del 92 a menos de un año de inaugurado el boliche y cuando el boliche estaba casi en la ruina económica y consumado por el piso de repente Neuquín comenzó a crecer un ritmo vertiginoso y sus pistas abarrotadas de gente y así arrancó en el 93 con un boliche que rebosaba gente y al cual iban miles de personas y cada vez eran más famosos. Al ver los objetivos logrados Jorge y con el dinero de bolsillo se olvidó del pacto. Le parecía desagradable la idea de colocar esa estatua en el lugar justamente que ahora andaba tan bien. Pero a pesar de que su vida había dado un vuelco absoluto ahora él y su familia andaban en sendos autos vivían en las mejores casas se daban todos los gustos el cuerpo de Jorge estaba tocando el cielo pero su alma tocaba lo más profundo del infierno y la primera señal que Aramelec le mostró a Jorge en reclamo del pacto fue un verano en que él y su familia estaban gozando de las vacaciones en Cancún y uno de sus hijos no al mayor sino en el medio sufrió una especie de golpe de calor o picadura de un animal extraño lo cual lo postró en la cama y lo tuvo más de un mes internado en un hospital de la zona de Cancún sin que no un médico pudiera decir cuál era el diagnóstico que tenía y una noche en la que Jorge lo estaba cuidando vio como su hijo se retorcía de dolor por algo que le quemaba el pecho al acercarse al adolescente vio como en su pecho se dibujaba una estrella de cinco puntas ardientes esa noche juró a Aramelec comenzar con la instalación de las nefastas estatuas y a la mañana su hijo misteriosamente amaneció sano nuevamente la primera estatua fue colocada en la entrada del boliche donde había una flecha que señalaba su locación al llegar justamente a la puerta de Noquén uno podía ver una misteriosa flecha que en teoría que en teoría señalaba el cielo lo que nadie observaba por lo oscuro de la noche era que la flecha señalaba la primera de las estatuas de Aramelec era una górgola una gárgola que estaba observando todo desde uno de los de las carmenares del boliche en un primer piso al poco tiempo nuevamente Jorge dejó el pacto de lado porque la verdad que en el fondo aborrecía poner esas sagradas estatuas pero pagó muy cara su negación porque en el 97 el mayor de sus hijos sufrió un trágico accidente automovilístico en el que perdió su vida y nunca se supo cómo fue porque no hubo ninguna colisión con otro auto no iba en estado de abridad ni bajo los efectos de ningún estupefaciente misteriosamente por algún suceso que nadie pudo determinar con exactitud el auto en el que viajaba se volcó y quitó la vida del muchacho de manera instantánea sin embargo cuando Jorge fue a vestir el cuerpo de su hijo observó en el pecho la estrella de cinco puntas que indicaba quién había realizado ese acto dios historia real si sigue qué pasó fue instalando las distintas estatuas pero nunca terminó de instalarlas todas y eso determinó que el famoso boliche neuquén terminó en la ruina total con el tiempo Jorge murió murieron todos sus hijos toda su descendencia este y nunca más nunca más el boliche neuquén ni se pudo vender ni volvió a abrirse ni se pudo de alguna manera alquilar para realizar actividades como las que tenía que era tan fabuloso y famoso en su momento murió su hermano murió una pareja que había ido al boliche también y la mayoría de sus hijos hasta que al final del 2004 la última estatua que se instaló significó de ella después la muerte de Jorge supuestamente él habrá entregado su alma a Dramelech signado al pacto aunque el pacto él lo había roto antes y había pagado con su alma y con su linaje quiero decir que esta historia es realmente verídica porque yo la he contado en tercera persona pero hay un testigo que no ha adquirido su nombre pero que me contó esta historia en primera persona después de hecho la he narrado en tercera persona para dejar su identidad en secreto Dios mío Dios mío tremenda historia que trae Sergio Quiroga Sergio como siempre un éxito nos vamos a escuchar la semana que viene vas a estar con Azul pero como hacen para encontrarte a vos para conectarse con vos todos los amigos bebaneros ahora les doy las todas las direcciones nuevas porque hemos abierto tengo un community que me ha ayudado a hacer algunas algunas redes sociales y tenemos por ejemplo Mendoza Paranormal Oficial arroba gmail.com el instagram es arroba mendoza paranormal paranormal 3amdz mayúscula paranormal y el facebook es mendozaparanormaloficial arroba gmail.com o nuestro correo electrónico ahí pueden dirigirse si quieren mandarme algún mensaje o algún algún evento que hayan acontecido pues muy bienvenido y los pondremos al aire por supuesto con tu permiso siempre pero claro mendoza paranormal en la trasnoche paranormal sergio que tengas un excelente fin de semana nos escuchamos en unos días nos vemos sector y buenas noches para vos y para todos los bebaneros del mundo sergio quiroga en vivo con nosotros mendoza paranormal numeral nuestro jueves paranormal numeral nuestro jueves paranormal quédense en vivo hasta las 12 de la noche historias de terror real contadas por sus protagonistas el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95.5 la noche paranormal por bebaner radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor héctor rosy presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro arrobalibroparanormal.com.ar la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches héctor rosy está en concepto 95.5 la noche paranormal la noche paranormal en concepto 95.5 mandanos un video en una historia en real por pepana radio trasnoche paranormal y qué manera de cerrar la semana qué mejor manera de cerrar de ir como dándole ahí una conclusión a la semana que haciendo radio y acá en trasnoche paranormal qué placer encontrarnos nuevamente en este jueves 22 de abril del 2021 recuerden que estamos en twitter usando numeral nuestro jueves paranormal numeral nuestro jueves paranormal la leyenda de la bruja de Blair ese es el tema de esta noche que quiero compartirte esta macabra historia empezó a escribirse en febrero de 1785 en el antiguo pueblo de Blair que actualmente se lo conoce como Burksville ubicado en la zona norte de Maryland a unas dos horitas más o menos de distancia de Washington D.C. en el pueblo de Blair una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó el resentimiento y el rechazo de los vecinos después de que llevara a varios niños y niños ni niñas perdón de la zona a su casa para extraerle sangre y usarla supuestamente en ceremonias de magia negra cuando los niños le relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que les había hecho esta mujer los pobladores acusaron a Ellie Kedward de brujería y de acuerdo con las leyes locales la terminaron expulsando del pueblo bastante barata la sacó conociendo la historia de las casas de brujas en los Estados Unidos en esta época la supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en el medio del profundo bosque de Black Hills durante un invierno particularmente duro dando por hecho que esta malévola anciana había muerto de frío o de inanición o de enfermedad o de vejez los habitantes de Oler volvieron a su rutina habitual en un ambiente de entre comillas calma pero en noviembre del año 1786 la primera noche que nevó la hija del juez de la ciudad el mismo juez que había condenado a él y que Edward al exilio desapareció misteriosamente una semana más tarde fue el mismo magistrado el que también desapareció cuando finalizó el invierno casi la mitad de los niños y niñas del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el mínimo rastro sospechando que él y que Edward era la responsable de las desapariciones y temiendo por supuesto ser víctimas de una especie de maldición que azotaba al pueblo de Blair el resto de los ciudadanos huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja más de 20 años después en noviembre de 1809 se publicó un libro titulado The Blair Witch Cult el culto de la bruja de Blair que narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja y en el final de esta obra por cierto los habitantes del pueblo lograban cazar a la bruja cazar a la bruja y la terminaban quemando en la hoguera por todos sus crímenes contra los niños y eso y en enero de 1824 se fundaría el poblado de Bugsville en el antiguo asentamiento donde se situaba el ex pueblo de Blair parece que ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de esta maldición del pueblo de Blair al año siguiente varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tappy East que es el río que cruza la localidad la mano de una mujer extremadamente pálida la gente del pueblo corrió al río a ver si efectivamente era cierto lo que denunciaban pero Aileen Trickle que era una nena de 10 años no más desapareció luego de que se sumergiera en el río y jamás volviese a salir casualmente después de este incidente los habitantes del lugar aseguraron que el río ya no tenía el mismo gusto y que había perdido su pureza y su potabilidad en 1866 o sea más de 40 años después la que desapareció en Bucksville fue una nena de 8 años de edad por lo que enviaron varias como brigadas de rescate en su búsqueda y si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa una de estas brigadas jamás volvió a aparecer semanas más tarde los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock en el temido bosque de Black Hills los cuerpos y acá viene lo macabro no solamente estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos sino que también estaban completamente destripados la maldición de la bruja de Blair en el siglo XX no cesó no entre 1940 y 1941 la localidad de Bucksville volvía a ser escenario de otros hechos terribles siete niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo y se desató una exhaustiva búsqueda de las autoridades para poder encontrarlos Rustin Park que era un ermitaño que vivía en una cabaña a las afueras del pueblo fue el primer sospechoso detenido por la policía él había sido arrestado en el mercado de Bucksville mientras gritaba una y otra vez la frase por fin he terminado por fin he terminado la policía tras examinar la casa de Rustin Park descubrió los cadáveres de los siete niños desaparecidos enterrados en siete pequeñas tumbas en la parte de atrás de la casa al exhumar los cadáveres los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte al parecer de una especie de ritual diabólico Park fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores condenado a la horca y ejecutado antes de morir se justificó a sí mismo asegurando y aquí aparece lo tenebroso que una voz la voz de una vieja señora de una anciana en su mente le había ordenado matar a los niños esta leyenda rural norteamericana iba a tener su último episodio conocido por lo menos en el año 1994 con la película The Blair Witch Project que muchos de ustedes la conocerán y otros bueno la van a conocer a continuación porque voy a hablar brevemente de esto o sea el film The Blair Witch Project cuenta la historia de Heather Donahue Joshua Lonard y Michael Williams que eran tres estudiantes de la Universidad de Montgomery que decidieron realizar un documental en Bugsville sobre Ellie Kedwar la famosa bruja de Blair los jóvenes al interrogar a los habitantes del pueblo al entrevistarlos localizaron a una tal Mary Brown una anciana demente que afirmaba haber visto a la bruja cerca del riachuelo de Tappy East los estudiantes tras adentrarse en el bosque de Black Hills con el objetivo de encontrar a esta supuesta bruja no volvieron a ser vistos la policía solamente encontró el auto de Joshua Lonard estacionado y semanas después los tres estudiantes serían declarados oficialmente desaparecidos se crearon artículos de hecho en los diarios y en los medios sobre la desaparición de los estudiantes se crearon diversas teorías de conspiración y perfiles en los que se hablaba sobre estos personajes como personajes reales al año siguiente un estudiante de antropología que realizaba una excursión encontró enterrada bajo una vieja cabaña una mochila esta mochila tenía latas de película tenía videocaseteras tenía cámaras de grabación tenía un cuaderno de notas tenía una cámara de fotos y después de analizar las pruebas la policía confirmó que todos estos artículos pertenecían a los tres estudiantes desaparecidos por supuesto todo esto era un engaño para promocionar la película pero un engaño bastante efectivo que el mundo se estaba creyendo así fue como la película The Blair Witch Project se presentó como un documental de lo que los adolescentes habían encontrado en el bosque unos años antes pero más allá del aprovechamiento de la leyenda rural de la bruja The Blair para promocionar un documental hoy en día se siguen contando historias atroces en este inquietante lugar una mujer condenada por brujería exiliada torturada y humillada por su pueblo por sus propios vecinos esta mujer que buscó venganza a lo largo de las décadas para que nadie se olvide de que en Blair vive una bruja la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal por Bebana Radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor Héctor Rossi presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro arroba libroparanormal.com.ar Llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral nuestro jueves paranormal paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral nuestro jueves paranormal si querés sumarte al nuevo curso de locución que va a empezar en mayo anotate ahora mismo mandame un whatsapp Héctor quiero cursar locución online con vos mandame un whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 profesor Federico Villar Bruno el conductor de las imágenes más espectaculares de Canal 26 también estoy yo querés anotarte ahora 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de no me quiero matar en primera persona en los pocos ratos en que aún tengo uso de mis manos quisiera relatar lo que me está pasando desde hace tiempo tengo 42 años vivo en Almagro y me llamo Leonardo vivo en el séptimo piso de un edificio por avenida Corrientes en un tres ambientes que fue de mis viejos ambos fallecieron y como soy único hijo me mudé aquí cuando me separé de mi ex esposa con la que por suerte no tuve hijos que hereden esta marca que llevo lo que quiero contar empezó dos meses antes de que empezara la pandemia de este coronavirus trabajo desde casa haciendo diseño gráfico antes de comenzar a hacerlo pedido en la computadora comienzo haciendo bocetos en papel suelo hacerlo en el comedor con la televisión prendida pero en silencio un jueves de octubre al mediodía boceteaba en lápiz un logotipo para un programa de radio cuando vi en el noticiero que en mi cuadra hubo un caso rarísimo de suicidio subí el volumen y me distraje del dibujo hasta que empecé a escuchar un ruido a papeles rotos cerca mío cuando me di cuenta de dónde venía ya era tarde pero no por eso menos extraño no sólo el logo sino también la mitad del bloc de notas estaba destrozado cada papel estaba roto en pedacitos vivo y estaba solo en mi casa tuve miedo me fui a dar una vuelta para poner la mente en blanco aunque fue perturbador pasar junto a la camioneta morguera no sé si siempre funciona pero aquella vez sí lo hizo me enteré por Ricardo el encargado del edificio donde vivo que el tipo que había fallecido lo hizo rompiéndose la tráquea de un solo golpe seco el tema es que estaba solo con la puerta cerrada por dentro y sin haber sido rota vivía en un décimo piso por contrafrente y nadie más que él tenía las llaves del departamento todo indicaba que había sido un suicidio pero el portero del edificio del muerto me dijo que escuchó de los peritos forenses que por el tipo de lesión y la zona comprometida solamente el golpe de una mano pudo haber ocasionado aquel traumatismo causando la rotura de la tráquea y que se ahogara con su propia sangre por las hemorragias internas linda descripción para iniciar una salida en la cual pensaba despejarme volví a la media hora a casa ya todo había vuelto a la normalidad en la cuadra así es Buenos Aires esa tarde terminé el logo cené y me fui a dormir soñé con el vecino de la cuadra lo veía como extendía su brazo y su mano izquierda ponía el índice bajo la palma y con fuerza y furia se daba un golpe seco en el canto del nudillo en la nuez desperté ahogado como si esa mano invisible del fantasma del vecino también me hubiera ahorcado a mí por la mañana comencé a diseñar para una web de nuevo estaba con el televisor encendido y en silencio me distraje solamente unos 10 segundos cuando volví a bajar la mirada mi mano derecha estaba rompiendo el boceto pero yo no quería hacerlo tuve que sostenérmela con la mano izquierda hasta que terminó de moverse por su propia voluntad fui corriendo al hospital de clínicas pero la guardia estaba saturada así que decidí volver al lunes a primera hora así me aseguraría que hubiese sí o sí especialistas si era necesario cuando volví en el colectivo parado al lado de los asientos individuales un viejo me empezó a insultar yo lo miré y le pregunté por qué lo hacía me estás dando empujones con el dedo índice estúpido a ver si dejas de hacerte el vivo le pedí mil disculpas no sabía cómo explicarle que no tenía dominio de mi mano izquierda cuando llegué a casa llamé a la web y di una excusa para no hacer el trabajo empecé a googlear que podía hacer y encontré que lo mío podía ser algo llamado síndrome de la mano extraña un trastorno neurológico muy raro que hace que los brazos y las manos se muevan involuntaria e incontroladamente dejé pasar el día tratando de prestarle atención a mis manos a las 3 am desperté en la oscuridad de la pieza otra vez ahogado mis manos mis propias manos estaban apretando mi propio cuello con los pulgares presionando la nuez de Adán hacía fuerza pero no lograba despegarlas lo que tardé en lograr vencer a mi propio cuerpo se me hizo eterno y cuando lo logré respiré tan fuerte como nunca lo había hecho no sabía por qué pero sentía algo en la habitación una presencia encendía el velador y me pareció ver una presencia oscura en un rincón pero ya no me fiaba de mis brazos mis manos y ni siquiera de mis ojos no volví a dormir ni a apagar la luz en toda la noche el fin de semana fue terrible apenas dormía y lo hacía atándome con nudo de hilos y sal las muñecas para evitarlo de la madrugada anterior el lunes fui a la guardia del hospital tras la espera me atendió un clínico que luego de contarle lo ocurrido me derivó a un neurólogo del hospital que me sometió a exámenes y ordenó urgentes placas y estudios de imágenes me pidió que volviera dos días después el miércoles porque todo indicaba que podría ser el síndrome de la mano extraña pero debía saber a qué se debía ya que no era la enfermedad en sí sino un síntoma de otra los tiempos para los estudios se hicieron eternos pasé todo el verano yendo de vacaciones al hospital y el problema se agravaba cada vez más incluso el neurólogo me derivó a un psiquiatra del hospital por si tenía depresión y todo era una excusa para suicidarme pero este especialista se aseguró de que no tenía ni el más mínimo síntoma de depresión no me quería matar si estaba yendo al hospital porque quiero vivir yo ya buscaba en internet cualquier explicación médica posible pero eran tantas y tan rebuscadas que no me ayudaban en nada cada día y cada noche eran distintos podía no pasar nada rebolear el control remoto despertarme con las manos atadas o ahogándome porque me tiraba en la cara un vaso de agua que siempre tengo en la mesa de luz pasar un día sin novedades o despertarme con moretones y rasguños en varias partes del cuerpo y a toda hora me sentía observado que algo o alguien desde el rabillo del ojo me observaba algo bestial oscuro y nada positivo un olor a perro sucio inundaba el departamento perro que nunca tuve en ese hogar creí que debía ir al psiquiatra de nuevo y contarle pero solo agravaría las cosas hacía dos noches lo había visto estaba en mi cama pensando en qué sería de mi vida sin controlar mis extremidades el hedor a perro sucio se hizo más fuerte escuchaba incluso su respiración sin ordenarle mi mano izquierda prendió el velador en un rincón de la habitación estaba él un perro negro y alado con los ojos desencajados y largas orejas me habló ese perro repugnante me habló te diría mi nombre pero prefiero que lo averigües querés saber qué hay en tu futuro algo me dice que querés saber más sobre tus manos estaba aterrorizado le dije que no quería saber nada y empecé a rezar el padre nuestro el hijo de puta se reía si lo único que tenés para ofrecerme es ese rezo lo que yo tengo para darte es la muerte pero no cualquiera vos mismo vas a matarte no te vas a suicidar tu propio cuerpo va a asesinarte por mi propia voluntad como se movió hasta ahora desapareció al instante vivo aterrado de lo que puede pasar dejo esto dejo esto por escrito por si me llegase a pasar algo por si mi cuerpo o ese perro demoníaco hacen realidad algo demasiado grave y que no quiero que pase Héctor me llamo Diego soy oficial de la policía de la ciudad junto a la federal y los bomberos nos tocó ingresar al departamento del protagonista de esta historia estaba muerto en la cama tenía el cuello destrozado muerte por asfixia mecánica también la puerta del departamento estaba cerrada por dentro y no faltó nada las pruebas con luminol arrojaron que las únicas huellas eran las de él me animo a relatarte la historia porque estaba escrita en la mesa de luz en una hoja con lapicera azul y un vaso de agua apoyado encima no hubo velatorio ni autopsia por el coronavirus Leonardo ya no existe son cenizas en un nicho de chacarita esta historia es real vuelve a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio super tete nacional tendencia en la república argentina nuestro jueves paranormal numeral nuestro jueves paranormal pueden seguir en vivo con nosotros nos quedamos hasta las 2 de la mañana ahora con el bonus nosotros aquí en Bebana Radio pero ya también estamos a partir de la medianoche en concepto termina la transmisión de river y a las 12 de la noche el bonus paranormal también en concepto 95.5 si me quieren acompañar en trasnoche 26 ya mismo ponen canal 26 y ahí vamos en vivo hasta las 4 de la mañana vos no parás querido una caravana querida cuando dormís no bueno justamente la semana que viene donde te entrego el programa a vos y ahí duermo un poco más y descanso un poco más por eso sepan que próximo lunes azul toda la semana que viene ese es el programa en vivo desde los estudios de concepto exactamente en duplex con Bebana Radio así que nos pueden oír por ambas emisoras si señora si quieren seguir a Carolina Oliva www.carolinaoliva.com en instagram arroba carolinaoliva ok en facebook carolinaoliva ok en twitter arroba radiestesia 333 el whatsapp 113636 5643 y el telegram carolinaoliva carolinaoliva y si quieren suscribirse www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir somos una radio independiente somos autogestionados en realidad trasnoche paranormal es un programa autogestionado nos querés ayudar www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandas un whatsapp Héctor quiero suscribir me quiero hacer mi aporte a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 por último se viene otra rifa bebanera acordate la semana que viene de venderlo al aire porque me voy a olvidar si no que hay que vender la rifa bebanera sin chistes sin ironía porque hay gente que se puede ofender o que nos puede malinterpretar así que les prometo que la voy a vender bien por favor te pido si 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 no se preocupen que es muy fácil mandan un whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero mi rifa bebanera y reciben el link para comprar el ticket próxima máquina arcade se sortea lunes 28 de junio wow 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 lunes 28 de junio tienen un par de meses para comprar el ticket justo un mes después de mi cumpleaños yo cumplo el 28 de mayo bueno después de tu cumple entonces la máquina arcade puede ser para alguno de los amigos salís con azul berenbaum no 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 salgo con azul no salgo con azul primero lo digo lo dije del primer día no salgo pero vos si salís con alguien o no o estás viéndote alguien estoy viendo todavía ah ok el mundo es tan amplio y tan vasto y tan bello y hay tantos hombres maravillosos que como podría conformarme con solo uno oíme ah bueno me gusta esta azul de la monja que conocí el año pasado ahora ya es otra piba y se viene el fin de semana más allá de las restricciones me imagino que vas a verte con alguien y un ratito si hay que con protocolo con barbijo si alguien se quiere sumar como te escribe arroba azul beren arroba azul beren arroba azul beren arroba azul beren bueno tenés cuidado te lo iba a hablar como padre tenés cuidado si 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 pero te vuelvo a repetir uso barbijo y distanciamiento social mucho alcohol en gel y tenés cuidado porque hay mucho loquito no ya lo sé mucho gorder ahí en la calle te digo en serio me gusta esta cosa así medio de padrino que tenés como nena cuídate por favor te lo pido me cuentan hablo con muchas mujeres yo te quiero contar tuve una etapa chongueril también entonces tengo mucho background de historias y me contaron que en general los hombres están muy boludos no sé si eso aplica para todos o yo soy distinto o yo soy un boludo y no se da cuenta tampoco pero me dijeron no no te dicen una cosa quieren otra te venden una cosa y hacen lo contrario que raro ¿sabés qué sensación tengo? igual esto quizá lo podemos charlar la semana que viene porque conduzco yo pero la otra lo dejamos como tema pendiente ¿qué está pasando con las relaciones sexoafectivas? le podemos decir bueno viste uno ya habla de amor y se asusta uno ya habla de amor y no como amor entonces no puedes decir relaciones amorosas relaciones sexoafectivas entre las personas hoy siglo XXI con esta cosa de el amor libre y de todo es fluido los vínculos son fluidos los géneros son fluidos las sexualidades son fluidas y claro eso te da un montón de libertad y un abanico súper multicolor que es absolutamente interesante pero al mismo tiempo me parece que causa muchísima confusión y lo que hay que tener muy claro es la comunicación o sea no hace falta que sea una pareja con una persona que acabas de conocer che no va no va loco o sea basta de gosteo basta de clavar el visto basta de te digo que si te dejo plantado o plantada o sea no hagamos eso del otro lado hay un ser humano parece que me estoy desquitando con alguien nadie me dejó plantada no no claro pero veo ese tipo de situaciones porque han dejado plantado a muchos amigos o a muchas amigas y digo loco pero que está pasando o sea porque no podemos tomar coraje y decir che sabes que me caes re bien pareces re buen tipo re buena mina pero prefiero no seguirla no hay onda no hay química besitos andate por la sombrita pero hace falta mucha madurez y mucha claridad discursiva que me parece que en esta época todos están medio confundidos no sé si pasa por el lado de los hombres seguramente es en general es en general las minas también son re complicadas están tipo ay no lo estoy gosteando porque no me gusta no lo gosteo lo estoy que gosteando gostear es cuando los fantasmeas o sea te manda un mensaje y haces como que no te lo mandó te responde una historia y haces como que o sea pasa como el spam de gmail viste tipo no lo contestas y me parece me parece una actitud horrible o sea digamos contestale aunque sea hola che no va listo se te puede pasar un whatsapp se te puede pasar un mensaje porque quizás recibís un montón no sé o estás a mil de laburo pero esa cosa de gostear adrede o fantasmear adrede no me parece sobre todo con una persona que ya entendiste perfectamente que no va comunicale que no va y dejale la puerta abierta para que pueda pasar de página y seguir por la vida hablando con otra gente no sé qué opinas vos opino exactamente igual pero no tuve otras experiencias lo que decía era en función de los hombres pero es más que la gente opine numeral nuestro jueves paranormal numeral nuestro jueves paranormal los queremos leer ahí a todos los que están chongueando obvio o a todas las que están chongueando bueno buen fin de semana para todos mañana a las 6 de la mañana estás con Ari sí por supuesto siestita y arriba para el exprimidor 6 de la mañana a 10 de la mañana por concepto 95.5 muy bien y el lunes toda la semana que viene conducir